¿Cuánto vamos? 2-1 o 2-2 2-2 Defendemos A las 6 y 10 me piro Yo me piro ya después de ser Porque al gimnasio no da tiempo Y me va a pasar al perro y todo Dejadme correr A ver si ahora no Tocaron una pulsanta para amarillo Están con piña Están con piña Otro stun No, mata arriba Espalda, espalda, espalda Espalda, espalda Estoy stuneado Si tenéis espalda ganamos No, ahí no la espalda Cuidado que lo he perdido Al pavo Y otro en amarillo Calla, calla Joder, tío Lo estaba escuchando, tío Esta es la puta pescadería Eh, una que baja Ah, no, eres tú Sí, yo soy yo Tío, pues Están librados, eh Igual subo, eh Voy a subir No, igual están en B con la bomba No, 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 voy acá abajo Acá abajo La bomba está colocada Ah, lo has visto en saco Lo has visto en saco, Warrior ¿Este? Sí, sí, sí Pero hacía como que Mira, sí, sí El otro medio, tío Ay, cállate de server, cabrón Lo estaba escuchando Lol Cambio de bando Buscar y destruir Destruyen el objetivo Tenemos la bomba Aquí, cuidado con el pasillo de derecha Estuneado en el contenedor, eh Me han salgado Me tiran Me van a arrosar columnas, yo creo Sí, me van a arrosar columnas Sí, columnas, columnas Tocan, columnas Tocan en el muro Está en el muro Le tiro a stun, cuidado No, tío, arriba Puto gordo, hijo de puta, tío ¿Cuál te ha matado? De todas las escaleras Con el silenciador Con la Scorpion Dale, server, tú Vamos a colarnos Ah, uno aquí Bueno Ha cruzado uno Sí, ha cruzado uno Ha pasado el largo, eh Queda por ahí, Warrior Al final Si subir a la casa Lo más seguro Voy para allá con vosotros, ¿no? Eh, uno pescadería abajo, eh Un tiro, un tiro Tú subes, tú subes, tú subes Tengo uno aquí Mata al de peca Ir a B, ir a B Plantarla, plantarla el tirón El infame es tan amarillo Que lo ha escuchado al último Hoy me he disparado por aquí, eh Lo mismo está por columnas, eso sí Pero juntarlos en B y plantarla La bomba está colocada Yo tengo bomba Están mid, están mid Están mid, estamos con las colonas de mid 3-3 ¿No he hecho los 4? Pues eso es 3-3 Me meto a A Correndo Eh, el de B que me miris Que es el de B que me miris Que voy a hacer un ruseito A ver si sale Tío, tío Me mancha el Franco Me tiran piña, eh Me mata el Franco, ¿ves? No tiene que haber hecho más ¿Has tirado piña abajo? Uno por medio, uno por medio No, no Helicóptero Si sube en arriba Les mato, eh Helicóptero es tú Helicóptero es tú Detrás de munito Detrás de munito Estoy súper vendido, eh Ese no, aero Ese no Es que también, tío Tocaba abajo en la nevera No te iba a salir a la derecha A hacer, pero yo que tú le iba No, no Ese pago me mata siempre Bueno, ahora ese, eh Pues ese, ese ¿Otro? No Arriba Sube, sube, sube Sube, sube Se ha pillado Ya va, sniper y corta Lo has visto Lo has visto Se tiró Está ahí Está salido por arriba Por arriba No Me salta, tío Estaba claro Cuando te has disparado Te has saltado No, no, no tiene por qué Si, si sabe dónde está Bueno, obvio que te iba a saltar Estaba clarísimo Vamos Yo me hubiese quedado en el container Ya una vez que disparas Si te metes ahí Te puede ir por cualquier lado A ver, sabes dónde está Y tú no Destruyen el objetivo Tenemos la bomba Pero, cabrón, que estoy cingando yo No, a ver, perdón, perdón No te he visto Es tú Está como piña Uff Están los mejores putas Va uno por columnas Buena Están los jodidas mejores piñas de España Esta gente, tío Bueno, vamos a reír Va, por eso lo puse B, eh Yo voy pa B, yo voy pa B Arriba, arriba, ya en segunda Están los dos ahí Están sacos, están sacos Están en segunda No, tercera, 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 tercera Tiro esto, no, tiro esto En sacos uno, en sacos uno Joder, tío, cómo me mata, tío Tercero un tiro, tío Tercero un tiro, eh Verás el celo de la ronda esta Juntaros, tío, hay no en sacos Sigue, sigue en sacos el pavo Es joder, es incidencia morta Infame, intenta llevártelo tú Un larga Este hombre, eh Un manch No sé No lo puedas Desde ahí arriba El de aquí en medio ¿El de aquí? No No Es cavería Estoy escuchando cerca tuya ya, ¿no? Tiene que estar arriba Están cerca, lo tengo encima en el tejado este ya Buah, mierda No, no creo que lo haya hecho Esta, ahí Buenísima El tiempo se acaba ¿Plantes? Planta, planta el tirón Planta el tirón ¡Eh, eh, eh! Está ahí en la esquina con el silenciador, Aeros Uff Buena Aeros Que sasa el silenciador, loco, de verdad Me tiene quemado 4-4 4-4 Si Si No tenéis foto, ahora lo he estado jugando en anteriores, ¿no? Sí Sí Sí, en la... Sí 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 Bah Vamos, queda de guapo que solo puede subir una No, bueno, pero en caso de discurso puedo subir más Nada Buena Buena guardia Tito el micro Me tiran esto, me tiran esto, me tiran esto un lado Lleva mi piña Otra más, otra esto más, eh ¿Estarán en segunda? No, está en la nevera Se ha agantado Aguántate Está ahí, está ahí Le tiró el piña, le tiró el piña Muerto Buena Bueno, ya Buena Venga, a toto Venga, coño Ey, ya no se puede enviar resultados, loco Me parece que no nos van a dar al coins Da igual, da igual, sí que te lo hago Se abre un tío que tiene Abro incidencia Te lo hacen al segundo, nada más Pero si no se puede enviar resultados Sí, es que se puede Pero claro, se abre una incidencia y ya está Ya me pasa a mí eso No, ahí también Voy a rosar las columnas, coger la bomba Joder, me cagó en el objetivo Tonto es, tío Calla, coño Venga Lima, EU, a pastar Ua, estoy tú, ¿eh? Estoy tú a muerto, chavales No, yo quiero puchear Eh, uno contenedor No, no, me mata, me mata, me mata Ah, pescadería abajo Y sube para arriba Contenedor ya ¿Qué es contenedor? Joder, contenedor típico Tío de Rosso de A Había visto uno por ahí Arriba, en tercera, en tercera, en tercera Lo puedo matar desde atrás, Warrior, yo creo Si ves algo me lo dices, ¿vale? En segunda o algo Sí, lo estás viendo Hay nuevas escaleras de segunda a tercera Infame Juntaros con Cerber Que llevo a la bomba allí, tío Escúchame, escúchame Estoy con la aguantar, aguantar Si, es que Desde que he picado a poner la kill Tenéis que haber ido a ver conmigo, tío Joder, toca Siguen sacos, siguen sacos A la izquierda, a la izquierda Lo he visto, lo he visto Está en A, está en A, lo he visto Está en la mierda, en la mierda azul Eh, de sacos, Cerber Lo estás viendo, lo estás viendo en la cabeza, Cerber Lo matas desde ahí Ahí, ahí, ahí Ya no He tocado No, me nire Hay un tío en sacos, eh Lo tenéis que matar Uy, el turno Uff, uno en pescadería debajo campeando Están rateando a la de Dios, tío Están tumbados Pescadería, pescadería, Cerber A la derecha Ah, será un cuerpo, tío Estaba escuchando Lo tienes a tu izquierda encima, creo Vale, tienes el de sacos Si matáis al de sacos, la plantáis fácil, hombre 30 segundos, eh Bueno, pinchala, pinchala, pinchala El tirón, el tirón Eh, lo tienes debajo Se va, se va, se va Tarde el contenedor, tarde el contenedor Espara, espara No, vale, espere, cabrón Tío, se habrá una ronda con el de la derecha Que para eso he ruseado Venir para la derecha No os quedéis en nuestra puta base, tío No tiene sentido Yo puse, ya, cuando te hiciste la que el puse Ya, pero hasta el de entregar tres años ¿Por qué no te atrevías? Porque estabas solo Sí, te ha hecho el mareo del siglo El de las puta sacos Tenía tres aquí Tenía unos sacos Por eso, porque estabas solo Te lo estoy diciendo Por eso digo Que hay que ir antes Cinco, cinco, ¿no? Sí, claro Sí Defensa Cuidado la piñada Tira un piñada Tira un piñada Tira un stun, ¿eh? Nada, tranqui Que matarte no tengo nada Miradme mid, ¿eh? Que no me ruseen mid Que si no estoy muertísimo Hostia Están ruseando Una aquí, una aquí, una aquí Aguanta, no estoy mirando Estoy sago, estoy sago, estoy sago Estoy en otra stun Está tocado, está tocado Está tocado Te sube uno, te sube uno, Cervé Te sube uno, ¿eh? Por las escaleras No sé si era ese No sé si era ese La bomba aquí, la bomba aquí No, la puta nevera Te sube, tío Estaba las escaleras, tú Cuidado Que me ha matado mientes por ahí Tengo uno encima mía El infame te tiene abajo Una bala, tío Abajo de pescadería Cuidado arriba, ¿eh? Infame Pasa bien, infame Tira un piña Cuidado, infame Lo matáis entre los dos, ¿no? Vale, putada Dos en un A, tío Y tienes uno que lo coche naranja Y otros dos en A Tiene ese stun, ¿eh? Te van a plantar Que se me van a subir ahí, tío, con larga A ver qué hago Pues entrar Tienes que disfusarle igualmente Si te tiras tres años vas a entrar sin checar Sí, sí, entra, entra Ponte la pipa Uno de las escaleras, no, pero ponte arriba ya Te ha cagado 20 segundos, 20 segundos Dale ya Ni reportes, ni te molestes Yo reportaba, ¿eh? No, ¿pa' qué? Porque reporte no se puede reportar Me refiero a que no habrá ticket Ah, va, va Venga, lo juan Y tú ¡Venga, va, va! No, 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 no ¡Vamos! ¡Gracias!